Hmm, scooter, ¿eh? En esta saga de dos videos vamos a analizar cuáles son los pros y los contras de tener un scooter en contra de una motocicleta, si realmente vale la pena comprar una motoneta o si es mejor invertir en una motocicleta, si las necesidades que tienes son de acuerdo a esto. Entonces, acompáñenme a subirla y vamos a platicar del por qué no debes de comprar una motoneta. Entonces, estas son las razones por las que no debes de considerar comprar una motoneta, un scooter. Y precisamente estamos sintiendo una de estas razones y es acelerador a fondo, a todo lo que da. Y, o sea, como que le falta punch, ¿no? Es como, vamos, 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 vamos. Como que te dan ganas de cambiar de velocidad y llegar a la siguiente y brrrr, cosa que no va a suceder porque tienen cajas automáticas y pues no, no tienen generalmente tanta potencia. Motores pequeños, generalmente son 150 centímetros cúbicos, 125, 110, 100, varía, ¿no? Pero pueden llegar a tener hasta 250, hasta más, ¿no? Y quizá a ti no te guste ir rápido, por lo que pensarás, es bueno que tenga un motor pequeño, pero si te interesa entrar a vías de acceso controlado, como periférico, viaductos o circuitos, estas motos serán más difícil que puedas encontrar un motor que cumpla con las restricciones impuestas por la ley, es decir, esos 250 centímetros cúbicos, así que revisa los requisitos locales. Salvo las excepciones, son motonetas, son sinónimo de ir despacito. No nada más el problema es que la aceleración sea mala, de eso, o sea, a lo mejor no te quejas, puede no darte problemas. El problema es que los frenos también tienden a ser bastante malos y a no tener asistencias electrónicas. Entonces, si quieres frenar, ¡uh! de repente, sobre todo cuando la motocicleta va cargada, cuando traes dos personas, los frenos pueden ser muy poco efectivos y de repente sentirse peligrosos. Esto puede ser que no sea en todas las motocicletas, pero sí en algunas de las que he probado de baja cilindrada, sí, no me ha dejado un buen sabor de boca, me he sentido de repente en riesgo. Y es que efectivamente, va de la mano del precio. Si pagas poco, seguramente no obtendrás los mejores componentes. Pero estás advertido, muchas motonetas no frenan bien, como esta, que tiene frenos delanteros de disco y aún así a veces sientes que no la libras. Frena, 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 y o sea, como que cuando vas tú solo, medio sí frena, pero cuando vas acompañado puedes tener problemas. Y otro de los problemas que te puede surgir por los que no es buena idea tener un scooter es su distancia entre ejes. Su distancia entre ejes puede ser bastante buena en el día a día, como para filtrar, para dar vueltas en U, para hacer maniobras un tanto extremas, pero cuando se trata de ir rápido, los scooters tienden a sentirse poco estables, tienden a sentirse sobrepasados, como que ya no quisieras ir mucho más rápido de lo que da este scooter, porque esta velocidad ya empieza a moverse mucho, ya empieza como a sentirse un poco inseguro y es porque esta misma distancia entre ejes no te permite esa dosis extra de estabilidad. Y pues sí, se ven bonitos y cotorros, con sus llantitas pequeñas y cercanas que los hacen demonios a la hora del filtrado, en calles estrechas y tráfico pesado sobre todo, pero apenas alcanzas una velocidad alta vas a querer bajarle, porque su dirección se vuelve imprecisa, además de que tienden a vibrar. Entonces, yo te recomendaría una motocicleta en vez de un scooter si lo que tú quieres es ir rápido, ¿por qué? Ya lo dije, por frenos, por acelerador, pero también por su estabilidad. Otra de las razones por las que es bastante mala idea utilizar un scooter en cuanto a la comodidad es que cuando vas, también de dos personas, cuando vas cargado, cuando das vueltas cerradas, ¿no? Cuando das vueltas cerradas o cuando vas a pasar un tope tienden a pegar, a veces son muy chaparra los scooters y eso pues puede generar algunas incomodidades, ¿no? Entonces hay que tomar los topes muy despacito cuando va cargado y también eso puede ser que no sea un mal de todos, todos los scooters, pero he probado varios scooters en los que la altura al suelo es un problema. Y es que no es solamente que raspen con el suelo en topes y al dar vuelta, sino que me ha tocado que raspan tan pero tan fuerte que te espanta y te desestabilizan las curvas. Quizá toca perder algunos kilitos, ¿no? Otro problemilla también derivado del tamaño tan compacto y su muy, muy, muy reducido peso es que son muy fáciles de cargar. Y dices, bueno, ¿y qué tiene de malo que sean fáciles de cargar? Pues que si llega una camioneta como esa que va al frente, que tenga una puerta que te permita subirlo, se lo van a robar muy fácil. Es decir, entre dos personas fácilmente pueden cargar un scooter, pues aunque tú le pongas tus sistemas de seguridad como un candado, puedes ponerle algo como una alarma que le va a ayudar, pero es mucho más factible que se roben un scooter con tan solo cargarlo. Y no es que solo los scooters se puedan cargar, eso es cierto, pero son tan minúsculos que pesan la mitad que una motocicleta deportiva promedio y una tercera parte de una típica motocicleta de Harley Davidson. Entonces, cuidado donde te estacionas. Y entonces vamos a entrar en las últimas tres razones por las que los scooters no son buena idea y es que en carretera es prácticamente muy complicado utilizarlo. No diría imposible, claro que se puede, sí salen a carretera, pero son muy complicados de usar. Su tanque es muy pequeño, ya dijimos que la estabilidad no es ideal, que los frenos, que... Entonces, pues necesitarías comprarte un maxiscooter para que realmente puedas utilizar las ventajas de un scooter en carretera, que también lo haría muy bien porque puede ser que te deflecte el aire de una manera maravillosa con tantos plásticos que puede tener, pero acceder a un maxiscooter es muy restrictivo para la mayoría, es equivalente a comprar una motocicleta de alta cilindrada bastante cara, porque los maxiscooters son bastante costosos. Siendo bien honestos, con un mayor ancho entre ejes y algunos sistemas de seguridad, los scooters serían excelentes viajeros. Tienen muy buenas capacidades de carga y suficiente espacio para combustible. Sin embargo, la mayoría de estos está concebido para su uso en ciudad, por lo que no, no son buenos viajeros. Y otra de las razones por las que no te recomendaría el utilizar un scooter es que si eres un amante de las motocicletas, que si le quieres tirar a después escalar y digo, me compro primero un scooter y luego me compro una motito chiquita y luego me compro una moto más grande y luego me compro una más grande, pues vas a tener algunos inconvenientes, algunos problemitas. Déjame te los explico. Hay algunos cambios de concepto y aunque se parecen mucho porque efectivamente tienen dos ruedas, un motor y un manillar o una especie de manubrio aquí parece, ¿no? Pero aunque comparten esos componentes, también tienen algunas diferencias que te van a hacer como sufrir luego cuando te cambies a utilizar una motocicleta. Por ejemplo, el freno. Tiene los dos frenos al frente, ¿no? No tienes un freno en la pierna derecha como si lo tienes en una motocicleta. Aquí las piernas no las utilizas prácticamente para nada. Tampoco tienes una caja de cambios. Entonces te van a meter esas complejidades que te van a hacer sufrir un poquito extra cuando te vayas a una motocicleta. Entonces, pues sí te ayudan el empezar con un scooter. Sí es buena idea, pero no va a ser así como que después cuando te compres tu motocicleta ya sepas manejar una motocicleta. ¿Te va a ayudar mucho? Sí. Pero principalmente para ver cómo moverte en las calles y con temas básicos de control y equilibrio. Los cambios sutiles, sin embargo, los sentirás al principio. Por ejemplo, que en varios scooters se frena más con el freno trasero que con el delantero. Además de que no existen los cambios de relación o velocidades. Mi recomendación, de un scooter pasa una moto de baja cilindrada. Y bueno, y el último punto a mencionar es que los que andan en motoneta tienden a ser unos cafres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ustedes digan, piensen en alguien que vaya manejando de una manera muy extrema en el tráfico, que se sube en una banqueta. No necesariamente tiene que ser una motoneta, pero es muy probable. ¿Por qué estas cosas son tan capaces? Tienen, depende del motor que estés utilizando, pero a veces son incluso un poquito rapiditas y te sientes como que te puedes hacer todo, incluso saltarte las reglas de tránsito. Ok, no es culpa del vehículo per se, sino de nuestro autocontrol. Pero de repente el conductor se siente tan capaz y tan poco atemorizado por su vehículo que filtra como loco, se sube a banquetas y muy probablemente el único equipo que use sea el casco. Si bien le va. Bueno, pues amigos, ese era el video de los por qué no es buena idea comprar un scooter, por qué no es buena idea estas cosas que se ven tan bonitas y tienen algunas contras, algunas complicaciones que normalmente no consideramos. Aún así, yo no diría que es una mala compra. Yo digo que sigue siendo buena idea comprar un scooter, simplemente que consideres que no todo es miel sobre hojuelas. Sobre todo si tu ideal es seguir escalando en el motociclismo, porque estas máquinas, en su uso al día a día, como tu medio de transporte diario en una ciudad, yo creo que siguen siendo buenas. Y pues amigos, me despido, nos vemos en la próxima. Comenten si están de acuerdo que estas son complejidades o son simplemente invenciones de alguien quejumbroso. Porque todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Entonces hay que considerarlo todo. Amigos, nos vemos en la próxima. Y bye. ¡Suscríbete al canal!